ANSIL, Sociedad Anónima Weatherford es uno de los mayores proveedores mundiales de productos y servicios que abarcan la perforación, evaluación, realización, producción y ciclos de intervención de pozos de petróleo y gas natural. Teléfono 02657 43 31 33 Ruta 7, Villa Mercedes, San Luis Ruta 7, Villa Mercedes, San Luis